El Tahuache Que alegres las islas de rojo coral, por el río, por la baja mar, zapito y zapón se han ido a jugar. La rosa digo, digo el clavel, la fruta digo, y digo que la miel, y el pez de luces, y más y más también, con tal de que duermas hasta el amanecer. Haz que duerma tu pequeño para que se duerma el mío, y la muy consentidora la rayada de caminos me contesta, duerme al tuyo para que se duerma el mío. Hay mi barco marinero con su casco de papel, hay mi barco negro y blanco sin timonero. Allá va la negra, negra, junto al español, anda y anda el barco, barco, con ellos dos. Dios Padre sus miles de mundos, meses sin ruido, sintiendo su mano en la sombra, meso a mi niño. Pájara pinta, pintará paja, paja del verde, del limón baja. Me dijeron que en el reino al revés, una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués, en caballos de ajedrez. Yo no solo fui meciendo a mi niña en mi cantar, a la tierra iba durmiendo al vaivén de la cunar. Música Erase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los porteros. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Música Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba, un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba, un mundo al revés. Luna furtiva, luna gitana, un toro de viento, pasete macho, pasete tisne, llena tu cara. Belloncito de mi carne, que en mi entraña yo tejí, belloncito friolento, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trébol, escuchándome latir. No te tumben mis alientos, duérmete apegado a mí. Pero don Polillo ordena, no la maten, me da pena. Vámonos a otros roperos a llenarlos de agujeros. Y se van todos de viaje con muchísimo. Miraste la ardiente rosa carmesí, estrechaste al mundo, me estrechaste a mí. Duérmete mi niña, duérmete sonriendo, que es Dios en la sombra el que va meciendo. Yo soy la pájara pinta, si alguien pregunta dónde estoy, le dirán que me vieron sola y sentadita en un rincón, llorando de melancolía por culpa de aquel cazador. Al que mata a los pajaritos, le brotará el corazón. Una bala de hielo negro y un remolino de dolor. Ay, ay, la escopetita verde, ay, ay, mi marido pintón. Estaba la pájara pinta, sentada en su verde limón. Estaba la pájara pinta, sentada en su verde limón. Con el pico recoge la rama, con la rama recoge la flor. Con el pico recoge la rama, con la rama recoge la flor. Ay, sí, cuando veré a mi amor. Podría preguntarse, ¿cuándo sucedió esa transformación de Griguito a Señor? La respuesta carece de importancia. Si fue hace mucho o hace poco, Crí Crí mismo lo ignora. Los milenios, los siglos, los montones de años con todavía más montones de días, horas y minutos, nada significan para él. Crí Crí está convencido de que las abuelitas no son damas viejas, sino muchachas antiguas. Casi siempre con el don maravilloso de saber contar cuentos. Más, ¿por qué se ven las abuelitas así? ¿Por qué? Ojalá alguien pudiera explicarlo. Dime, abuelita, ¿por qué? Dime, abuelita, ¿por qué? El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. Dime, abuelita, ¿por qué? 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 Gracias por ver el video.